Mi nombre es Laura Andrea Oyola Ceballos, soy bióloga del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburra, en convenio con la Universidad CES. Los animales que más ingresan al Centro de Atención son principalmente por atención a emergencias, lo cual representa el 70% de los casos atendidos en el Centro de Atención. Los principales ingresos y el top de los 5 animales son zarigüeyas, coquitos, iguanas, currucutús y gavilares polleros. Estos ingresan debido a que muchas personas tienden a reportarlos por ataques, por mordedura de perros, por policiones contra ventanas o automóviles o simplemente porque ingresan a sus viviendas.